Pronto Pronto Todo Cambiará Muy Pronto Hasta un saludo De nuevo velocidad Pronto 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 Todo Cambiará Muy Pronto Hasta un saludo De nuevo velocidad El diseño humano Pronto Todo Cambiará Muy Pronto A Pausa De la Tecnología Revisenio humano, planta a nosotros mano, las fobias altas no serán Todos somos pura evolución, plena inteligencia natural La PC piensa que por siete ollas al que nos irán muy pronto Pronto todo cambiará Muy pronto a causa de la tecnología Revisenio humano, planta a nosotros mano, las fobias altas no serán Compronto somos pura evolución, plena inteligencia natural Revisenio humano, planta a nosotros mano, las fobias altas no serán Muy pronto La PC piensa que por siete ollas al que nos irán muy pronto Un pronto Un pronto Un pronto Un pronto Tiene que terminar ahí Tiene que terminar ahí Y hay caramba de cita eh La PC piensa no serán La PC piensa no serán